Bienvenidos a Teoría Musical en videos cortos. En este video hablaremos de la escala menor natural. La escala menor natural permite aumentar considerablemente la posibilidad de recrear diferentes tipos de estados emocionales. Vimos que la escala mayor está ligada a sentimientos de alegría, optimismo, felicidad, mientras que la escala menor natural está relacionada con sentimientos de nostalgia, tristeza, melancolía, soledad o misterio. Prueba a escuchar la diferencia de sonoridad entre una escala mayor y una escala menor. Si quieres crear música que despierte estos tipos de sentimientos, puedes crear una escala menor natural a partir de cualquiera de las 12 notas disponibles en la escala cromática y usar estas mismas notas para componer tu pieza musical. A diferencia del modo mayor, en el modo menor existen tres tipos de escalas, la natural, la armónica y la melódica. En esta lección aprenderemos a construir la escala menor natural de cualquier tonalidad. Para construir la escala menor natural puedes usar el mismo sistema usado para construir la escala mayor, es decir, memorizar una secuencia específica de tonos y semitonos, manteniendo esta secuencia sin variarla, teniendo en cuenta que para la escala menor natural la secuencia es diferente. Tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. Como para la escala mayor, también la escala menor natural está formada por cinco tonos y dos semitonos y se puede construir empezando por cualquiera de las 12 notas de la escala cromática. Como ejemplo, vamos a construir la escala de sol menor natural, recordando que, de forma natural, entre la nota mi y la nota fa y entre la nota si y la nota do, siempre hay una distancia de un semitono. Por el contrario, entre las demás notas hay una distancia de un tono. Empezamos escribiendo la nota sol. Luego escribimos la nota siguiente que se encuentra a la distancia de un tono. En este caso es un la. La tercera nota, en cambio, debe estar a una distancia de un semitono. Dado que la nota si se encuentra a una distancia de un tono, debemos bajarla en un semitono, convirtiéndola en un bemol. La nota siguiente debe estar a una distancia de un tono, por lo que será la nota do y se deja sin alteraciones. Seguimos con la nota siguiente que debe estar a una distancia de un tono, de manera que también la nota re la dejamos sin alteraciones. La nota siguiente debe estar a una distancia de un semitono, así que debemos bajar la nota mi en un semitono, convirtiéndola en mi bemol. La nota siguiente debe estar a una distancia de un tono, de modo que dejamos el fa sin alteraciones. Terminamos con la última nota de la escala que debe estar a una distancia de un tono, por tanto será la nota sol sin alteraciones. Para construir la escala menor descendente, simplemente debes mantener la misma secuencia de tonos y semitonos, pero al revés, resultando la escala de sol menor natural descendente de esta forma. Probamos ahora a construir una escala menor natural que usa los sostenidos, como por ejemplo la escala de do sostenido menor. Empezamos escribiendo la nota do sostenido, luego escribimos la nota siguiente que se encuentra a la distancia de un tono, en este caso es un re sostenido. La tercera nota, en cambio, debe estar a una distancia de un semitono, por lo que dejamos la nota mi sin alteraciones. La nota siguiente debe estar a una distancia de un tono, por lo que necesitamos subir en un semitono la nota fa, convirtiéndola en fa sostenido. Seguimos con la nota siguiente que debe estar a una distancia de un tono, de manera que también la nota sol debemos subirla en un semitono, convirtiéndola en un sol sostenido. La nota siguiente debe estar a una distancia de un semitono, por lo cual dejamos la nota la sin alteraciones. La nota siguiente debe estar a una distancia de un tono, de tal modo que dejamos la nota si sin alteraciones. Terminamos con la última nota de la escala que debe estar a una distancia de un tono, por lo que debemos subir la nota do en un semitono, convirtiéndola en un do sostenido. Para construir la escala menor descendente, simplemente debes mantener la misma secuencia de tonos y semitonos, pero al revés, resultando la escala de do sostenido menor natural descendente de esta forma. Gracias. 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 Gracias.